Yo ya los, yo ya los descubrí eso. ¿Ya descubriste cómo? Dije cómo. A limpiar el cuarto, a unirnos. Yo no sé cómo ellos le hacen para ponerse de acuerdo. Yo ya los, yo ya los descubrí eso. Si no estás suscrito, ¿qué tal vez esperando para suscribirte? Y activa la campanita de notificaciones. Y es que aquí vemos que Diego ya descubrió cómo nomina el cuarto agua. ¿Ya descubriste cómo? Dije cómo. ¿Dónde vas, güey? Si yo ya lo descubrí, ya lo sé. Voy al baño, güey. Espérate, espérate. Y bueno, pues alguien iba a ir al baño. Le está diciendo, espérate, espérate. Porque te tengo que contar el chisme completo. Yo ya lo sé. Yo ya sé cómo ellos juegan sin complot. Para ellos tan nominadas. ¿Cómo juega el cuarto agua sin hacer complot? O sin que se vea que es complot. Tuvieron que darme cuatro puntos, ¿no? Dos. Cuatro. Cuatro. No necesariamente, Diego, güey. No necesariamente. Yo ya lo he hecho con frijoles ahí adentro, güey. Porque también me causa. Es de la manera que me estoy entreteniendo, güey. Oye, interesante observación de Pepe. Hasta con frijoles se puede hacer ahí para ver qué puntos tienes y qué puntos no. Lo interesante es que Diego le dice a Eileen que, pues, el cuarto agua, pues, sí tiene una estrategia de juego. Y por eso es de que la nominó. Pero, ¿ustedes se recuerdan a quién votó Diego? Para no estar pensando en mis papás y en la ley de ahí y en las cosas. Hazlo con piedras, güey. ¿Qué pasa si tú eres el apestado, güey? Golpe directo. Por eso te están nominando cada vez, Diego. Pasa que tú eres el apestado. El 99% de la casa te va a disparar a ti. Así que déjame saber qué opinas tú en los comentarios sobre lo que dice Diego y las deducciones que tiene de cómo el cuarto agua forma sus estrategias para que no se vea como complot. Bueno, sin más, yo les recuerdo que me tienen que seguir en Instagram como Guse22oficiales. Si no estás suscrito, ¿qué estás esperando para suscribirte?